¡Suscríbete! ...donde se ha registrado tres muertos, 800 vanificados, 260 viviendas en mal estado. Ronnie Meyán se encuentra en este lugar y nos trae más información adelante, Ronnie. ¿Cómo estás Omar? Muy buenas tardes. Estamos ubicados ahora en el Distrito Alto de la Alianza. Este es el distrito afectado realmente porque aquí es donde se encuentra ubicada la Quebrada El Diablo. Quebrada que se activó el día viernes a las 9 de la noche y afectó todo a su paso. Pasó y arrasó con todo, destruyó viviendas y la acción rápida por parte de diversos sectores, así como la autoridad regional y la autoridad local, fue la instalación de estas carpas. Estamos nosotros en un campo deportivo donde de manera rápida se instalaron el día de ayer en la noche 50 carpas y se ha empadronado a las personas, por eso observamos en cada una de ellas un papel con el nombre de la familia y el número de integrantes. Además, se está haciendo el empadronamiento respectivo para la entrega del kit de aseo correspondiente al día, el tema de alimentos, agua. También se ha colocado luces en el exterior para que las familias que estén en ese albergue cuenten con ese servicio. Pero hay otra realidad porque hay carpas que no han sido, por ejemplo, ocupadas. Vamos a mostrarte aquí, por ejemplo, vamos a ingresar a esta carpa que no ha sido ocupada. Mira, aquí tenemos la cama que ha sido traída con el apoyo de las autoridades, pero sin embargo no hay nadie aquí y esto es debido a que las familias también se resisten a dejar sus viviendas con temor a que les puedan robar lo poco que han rescatado luego de la caída del huaico. Vamos a seguir avanzando y esta carpa también no hay nadie, está desocupada, no hay ningún papel en la parte externa que indique que haya sido empadronada algún tipo de familia que haya regresado en horas de la noche. Vamos a seguir avanzando y la realidad es la misma. Son carpas vacías porque, de acuerdo a lo señalado también por las autoridades, es que las familias se resisten a dejar sus viviendas. Ahora, ¿qué es lo que más, lo que también se ha colocado? Vamos a mostrarles y tenemos el módulo de salud, un módulo donde se está haciendo la evaluación respectiva, tanto a niños, jóvenes, adultos y ancianos, en materia del ámbito respiratorio, porque hay mucha cantidad de polvo, mucha cantidad de tierra, lodo que han ingresado a las casas y a esta hora del día ya se está secando y la gente está siendo afectada en materia respiratoria. Vemos aquí cómo están articulando el personal de salud y también la ayuda que va llegando poco a poco para poder brindársela a toda la gente que ha sido afectada tras la caída de este huaico en la activación de la quebrada El Diablo. Esta es la información desde este punto de Tacna. Vamos a regresar más adelante con las otras acciones que se vienen también implementando. Contigo, Omar, en Estudio Central. ¡Gracias!